Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a igual, vamos a dar siempre un tiempo de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La tabla dinámica. Ya aparece un resumen. De forma que si yo, por ejemplo, selecciono los valores que corresponden a mamá, con ctrl click voy seleccionando las celdas que no están adyacentes. Y aquí veo en la barra de estado, 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 puedo observar que la suma es 544. Y veo en la tabla dinámica que también tengo 544. El resumen de mamá. Voy a la siguiente hoja. Y nos dice que es un ejemplo sencillo, pero que en esta tabla se muestra. Guardo esta grabación. Ahora, esta tabla dinámica es diferente a la anterior. Aquí solo teníamos a los compradores y a la suma de compra, lo que ha comprado cada uno, que papá ha comprado 20 euros, que mamá ha comprado 544 euros. Pero en la hoja 2 tenemos una tabla dinámica distinta en la que ya se refleja el tipo de compra. Si es cierto, papá ha gastado 20 dólares. ¿Y en qué se los ha gastado? Y aquí podemos ver el tipo de compra que se los ha gastado en deporte. Que Julia ha gastado 270 euros y aquí está su detalle. ¿En qué ha gastado Julia? En libros, en música y en entrada. Entonces es una tabla dinámica distinta. En la siguiente hoja, aquí solo nos da como una información de que también hay gráficos dinámicos. Y eso pues no se va a profundizar en eso porque si bien es cierto, nosotros vamos a hablar un poco de gráficos, pero que más adelante usted va a profundizar en los gráficos dinámicos, que son una manera más visual de resumir. Entonces, tal como se muestra. Los gráficos son súper entendibles que en el eje de las Y o en el eje vertical aparecen los tipos de compra. En el eje horizontal los valores y en la leyenda representando los colores que representan las barras. En la hoja 4, recapitulando. Asegurarnos que la columna tiene el nombre que corresponde al contenido. Asegurarnos que en la base de datos no hayan filas duplicadas. Que no hayan celdas en blanco. Esas son cosas que usted ya puede revisar. Antes de hacer una tabla dinámica, la recomendación es que revisemos que no haya filas duplicadas y que no existan celdas en blanco, que es algo que usted ya sabe cómo hacerlo. En la siguiente hoja. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de bases de datos, es lo más usual que utilicemos la palabra campo en lugar de columna. Si bien es cierto, nosotros sabemos que una base de datos es una recopilación de información compuesta por filas y columnas. Más cuando ya hablamos en lenguaje de bases de datos, ya es bien poco que utilicemos la palabra columna. Nos referimos más que todo y decimos el campo fecha, el campo comprador, el campo importe, etc. Entonces también es importante que sepamos este tipo de vocabulario del lenguaje que ya nosotros vamos cambiando a medida que nos vamos profundizando en ello. En la siguiente hoja nos vamos a centrar en uno de los campos. En el campo numérico, por ejemplo. En el campo de importe. Ahí dice, ¿no sería genial si se pudiera sumar? Pues sí, ¿verdad? Entonces ya sabemos, ¿verdad? Lo hemos observado que si seleccionamos las celdas que contienen los valores numéricos, ya lo vimos. Que en la barra de estado aparece la suma. Entonces en una tabla dinámica lo podemos observar también como lo vimos en las hojas anteriores. Entonces a ver qué va sucediendo. Vamos a ir desarrollando paso a paso. Aquí nos va llevando pasito a pasito. Y es bien importante conocer algunas recomendaciones sencillas a veces, pero que son bien útiles. Entonces hemos utilizado. Aquí no se nota. En esta leyenda lo dice. Puede que no lo parezca, pero se trata de una tabla dinámica. Ya sabemos nosotros, si yo hago clic en una de las celdas cualquiera, pues allí estoy en D6. Si estoy en una tabla y hago clic en la celda de la tabla. Me doy cuenta que es una tabla porque aparece aquí arriba la pestaña de diseño de tabla. Y cuando hago clic aquí, como me doy cuenta que es una tabla dinámica. Arriba aparece la pestaña analizar tabla dinámica. Entonces me doy cuenta que es una tabla dinámica. Y aquí ya tenemos como el valor que, por ejemplo, nos interesa. Ok. ¿Cuánto se ha realizado en compras? 834 euros. Ese es el total de todo esto. Al irnos a la siguiente hoja, observamos. ¿Por qué es útil hacer una tabla dinámica tan pequeña? Porque pone énfasis en el concepto de campo de valor de la tabla dinámica. Si uno de los campos de sus datos contiene valores numéricos, una tabla dinámica lo puede totalizar. Al hacerlo, se denomina campo de valores de la tabla dinámica. Y aquí se nota. Entonces aquí está como la tabla original de datos y aquí está la tabla dinámica únicamente mostrando la suma del importe. Ya aquí ya ni importa si a la tabla le agregamos una fila de totales. Ya aquí ya no importa. Sino que tenemos la tabla dinámica con el dato. En la hoja 9, comenzamos a modificar nuestras tablas dinámicas de acuerdo a las condiciones que nosotros necesitemos. En el que vamos desglosando o dividiendo los valores. Aquí solo aparece lo que decíamos anteriormente. En esta tabla dinámica solo me aparecen los compradores, pero que han comprado. Y eso lo vamos a ver posteriormente. En la hoja 10, aquí hay otra versión de la tabla dinámica. Aquí en esta tabla muestra compradores. En esta otra muestra tipos de compra. En la hoja 11, otro término de las tablas dinámicas. Aquí están entonces los campos de fila y los campos de valores. Avanzamos a la siguiente hoja, a la 12. Vamos a revisar. Mire que hay que revisar que primero los datos estén buenos. Así como decía, ¿verdad? Que el encabezado represente el contenido propio de su campo. Que si hay campos fechas, que tengan formato de fecha. Que si hay campos numéricos y si son dinero, pues que tengan su formato respectivo. Y ahí está desglosado, ¿verdad? Entonces, eso es nada más como recalcando, repasando un poquito que nos quede bien presente cuáles son los conceptos que tenemos que tener en cuenta. En la siguiente hoja. La tabla dinámica realmente se cree en un ratito. Y como esto sirve realmente para análisis de datos. Entonces, ahí nos vamos deteniendo y vamos como haciendo los cruces necesarios de acuerdo a lo que se necesite. Al crear una tabla dinámica en un momento, verá la lista de campos de la tabla dinámica. Los campos que aparecen aquí son los que aparecen en la base de datos originales. Esto no es una simple lista, es un panel. Entonces, ahí vemos los datos y vemos que hay cuatro áreas en las que nosotros podemos utilizar para combinar información. En la siguiente hoja. Aquí nos da como un procedimiento recomendado. Si en algún momento no está seguro de cómo empezar una tabla dinámica, piensa en crear primero el campo de valor. Esta es como una recomendación bien importante que les recomiendo que sigamos esa sugerencia. Nuestra base de datos siempre va a tener campos numéricos. Empecemos por los campos numéricos ubicándolos en el área de valores. Porque aquí no hay otra alternativa. Los campos numéricos van a ser mejor representados en el área de valores. Entonces, nos está recomendando, empiece por ahí. Empiece arrastrando su campo numérico al área de valores. Luego, vamos a ir haciendo los cruces. Entonces, ya está. Ya el campo importe, ya está en el área de valores. Y de manera predeterminada nos muestra la suma. Más nosotros podemos combinar cualquier otro valor. Promedio, valor máximo, porcentajes, etcétera. Aquí no se logra ver, pero dice suma de importe, que es el nombre del campo. Ahora ya podemos agregar una condición. Aquí ya se muestra. Ya podemos colocar el comprador en las filas. Aquí en esta tabla todavía se muestra la suma del importe nada más. Pero ya podemos nosotros hacer la tabla arrastrando el comprador a las filas. En la hoja 17. Ahora que el campo comprador está en el área de filas, ya lo puede observar. Verá que la tabla dinámica muestra el importe de cada comprador. Y eso ya lo digo. Verá que fácil es en un segundo. Y lo mejor de todo es que no es necesario escribir ninguna fórmula. Aquí no tuve que venir. Es lo que les decía. Tenía la tabla y no fue necesario ubicar la fila totales. O venir y decir, ah, quiero una fórmula, voy a hacer la función suma, voy a hacer la función promedio. Sino que esta es una de las grandes ventajas que tiene la tabla dinámica. Muy frecuentemente utilizada. En la hoja 18 dice que vamos a trabajar con la lista de campos de tabla dinámica. Aquí no nos aparecen datos en tabla. Nos aparece un procedimiento a seguir. Aquí está el área de la tabla. Dice que si no vemos los campos, si no vemos el panel de campos de aquí. En el área de la tabla, clic derecho. Mostrar lista de campos. Y ya nos la muestra. Entonces aquí vamos a ir haciendo como cruces, ¿Verdad? Los cruces necesarios. A ver, nos dice aquí la recomendación. Por dónde empezar. Mi base de datos va a tener campos numéricos. Empiezo por ahí. El importe lo arrastro al campo de valores. Por ahí empiezo. Y luego dice que el comprador, por ejemplo, ¿Verdad? El comprador lo arrastre a las filas. Y ya lo hemos colocado. En la siguiente hoja, aquí nos dice cómo crear una tabla dinámica desde cero. La recomendación es que la tabla dinámica sea mostrada en una hoja nueva. Aunque tal como está en la hoja 18, aquí está nuestra base original. Y aquí está nuestra tabla dinámica en la misma hoja. Pues no hay problema si así se desea. Pero quizás lo recomendable es que la tabla dinámica aparezca en una hoja nueva. Y aquí dice, por ejemplo, si tenemos la información en la hoja 20, la tabla dinámica se va a insertar en una hoja nueva a la izquierda. Entonces lo podemos ver en la hoja 20. En la hoja 20 podemos ver que nosotros vamos a hacer la tabla. Dice haga clic en cualquier lugar dentro de los datos siguientes. Entonces hago clic y luego si voy a insertar, aquí a insertar tabla dinámica. Entonces automáticamente me aparece este cuadro de diálogo de crear tabla dinámica. Solo me aseguro que ese sea el rango. Automáticamente me selecciona los datos. Toda mi base de datos la selecciona automáticamente. Solo me aseguro que en verdad sea así. Luego yo elijo donde deseo colocar el informe de tabla dinámica. Nueva hoja de cálculo que es como lo recomendable. Pero si yo quisiera en la hoja de cálculo existente, solo le digo ¿Y en qué ubicación? Ah, digamos que yo aquí quiero mi tabla dinámica. Por ejemplo. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer en una nueva hoja de cálculo. Entonces aparece aquí la nueva hoja. A la izquierda. Y aquí está el área de la tabla dinámica. Entonces aquí voy haciendo los cruces que sean necesarios. Recomendación nos decía comience por su campo numérico ubicando en el área de valores. Eso es como lo primero. Importe en la tabla de, en el área de valores. Y aquí la tengo. Y luego voy combinando. Y digo, ok, voy a necesitar. Ok, tenemos ese total de compras. ¿Y qué han sido esas compras? Ah, bueno. Puedo venir y decir ¿Qué sucede si yo tipo lo dejo en filtro, por ejemplo? Es un filtro. Se ha aplicado un filtro. Quiero ver cuánto se compró de combustible. Y ahí lo tiene. O desea seleccionar varios elementos y decir quiero ver entradas y libros. Y ese es el importe. Y eso es si yo quiero que el tipo aparezca en filtros. Voy a borrar el filtro aquí. Voy a seleccionar todo. Y digamos que yo ahora el tipo lo quiero en columnas. Así aparecen columnas. Aparecen los tipos de compra en columnas con sus detalles y su total general. O quiero que el tipo aparezca en filtros. Pues aparece así. Quizás así es como mejor verlo. Y ahí tenemos el detalle de los tipos de compra y su total. Entonces ese es como creando nuestra primera tabla dinámica. Posteriormente usted va a ir profundizando en las opciones que le aparecen acá. Luego tenemos la hoja de más información. En la que usted si es autodidacta. Pues ahí usted puede seguir aprendiendo. Y aquí hay más información. Hay learning para que usted pueda seguir tomando más temas de aprendizaje. Quiero revisar también con ustedes la otra plantilla que está disponible. La otra plantilla se llama sacar más partido a las tablas dinámicas. Así se llama la otra plantilla para que la podamos revisar. Sacar más partido a las tablas dinámicas. A esta altura ya estamos claros. Ya sabemos lo que hace una tabla dinámica. Que lo que hace es resumir datos. Eso es lo que hace. Pero a veces necesita respuestas detalladas a preguntas concretas. En esas situaciones añadir más campos de columna puede resultar de ayuda. Entonces ahí lo vamos a ir revisando. Aquí hay una información útil. Bueno, ya vimos esa. La primera que se llama tutorial de tabla dinámica. Igual nos desplazamos ya sea con el botón. O haciendo clic directamente en el nombre de las hojas. Entonces ya estamos claros del concepto de tabla dinámica. Ya sabemos la diferencia. Que a pesar de que las tablas tienen un gran parecido con las tablas dinámicas. Aquí podemos notar la diferencia entre una tabla. Y una tabla dinámica. ¿Cómo veo la diferencia? Ya lo vimos. En la pestaña que aparece aquí arriba. En la hoja 2. Cuando mira por primera vez una tabla dinámica. Es posible que descubra que necesita más respuestas. Bien. Esa es una tabla dinámica como decía. Pero de pronto cuando ya tenemos los datos. Pueden surgir preguntas. Perdón. Voy a tomar la boca. Y ahí están por ejemplo algunas preguntas. Es cierto. Esta tabla me está mostrando los compradores y la suma de los importes. Pero puede surgir una pregunta. ¿Y cuándo se realizó esa compra? ¿En qué se gastó el dinero cada persona? ¿Y qué compraron? ¿Para qué hayan gastado tanto? Entonces eso lo vamos a ir resolviendo. Haciendo los cruces necesarios. En la hoja 3. Después nos vamos a enfocar. ¿En qué se gastó el dinero cada persona? ¿Mamá se ha gastado 810 euros? ¿Y en qué se lo gastó? Bien. En esta tabla aparece, vean las combinaciones que aparecen. Las columnas, en las columnas se refleja el tipo de compra. Y ahí ya podemos ver el detalle, ¿Verdad? Que papá gastó 125 euros en comida y en regalos 95 euros. Que mamá comió bastante. Se gastó 560 euros en comida. Entonces ahí podemos ver el detalle y así poder ir analizando la información. Y este es un desglose. En la siguiente. Dice acá que si la tabla dinámica es difícil de entender, pruebe lo siguiente. Este es como un orden lógico de lectura. Vemos una tabla dinámica y por dónde vamos a empezar a leer. Aquí nos recomienda como nuestra lógica de leer, ¿Verdad? Empezamos leyendo a la izquierda. Ah, esta tabla dinámica me está mostrando compradores. Dice que después leamos los encabezados. Ok, los tipos de compras son comida, regalos, música, deportes, etcétera. Y que luego veamos el total. Entonces de pronto puede ser que haya una tabla dinámica como muy grande que a lo mejor en lugar de ayudar nos confunde. Entonces empezamos a hacer la lectura en orden lógico. Izquierda, encabezado, última fila. De totales generalmente. En la hoja 6, ¿Cómo se crea el campo de columna? Pues ya lo vimos. Arrastramos el campotito al área de columnas y ya tenemos cómo queremos la distribución de la tabla. En la hoja 7 tenemos el procedimiento, haga clic en la tabla dinámica siguiente. Ya sabemos que si no nos muestra los campos acá, dentro de la tabla dinámica, clic derecho. Aquí aparece la opción de ocultar lista porque ya está mostrada. Si no, si no quiero que se muestre, pues presiono ocultar. Y si no, clic derecho, mostrar para que se muestren los campos. Y arrastramos nosotros el tipo a columna. Y ahí tenemos ya la tabla dinámica que nosotros hemos hecho. En la hoja 8. A veces es bueno, una buena recomendación para usar tablas dinámicas es que apliquemos colores especiales. Para que se haga más fácil la lectura de la tabla. No es lo mismo ver una tabla así que verla con colorcito. Y eso lo aplicamos así normal, ¿verdad? Usted selecciona los rangos, se viene aquí al color de relleno y usted ahí le va cambiando el colorcito. Entonces, es bien útil. Es una recomendación que a las filas le pongamos un color, que a las columnas le pongamos otro color y al detalle le ubiquemos o le coloquemos otro color, le apliquemos otro color. Entonces, esa es una recomendación, una sugerencia que podemos aplicar. En la hoja 9, tenemos que tener claro sobre la estructura que tiene una tabla dinámica. Tiene su campo fila, su campo columna y su campo de valor. Las condiciones son el campo de fila y el campo de columna. Va a depender de estas condiciones y así se va a comportar el campo de valor. Y aquí lo tenemos de manera más clara. Como para enfatizar y fijar, ¿verdad? Que aquí nos aparecen las filas, por ejemplo, el comprador, las columnas, el tipo y los valores. Esta área de valores se va a comportar de acuerdo a estas condiciones de columna de fila. Un aspecto a tener en cuenta. Si un campo de columna agrega una gran cantidad de columnas a una tabla dinámica, la hará muy ancha. En este ejemplo, el campo de columna agregó 20 columnas nuevas. Eso es una gran cantidad de columnas. Eso hará que la gente tenga que desplazarse mucho. Entonces, es lo que decíamos, que a veces una tabla dinámica, en lugar de ayudar, pueda que nos confunda. Por ejemplo, esto aquí, porque ya hemos hablado. Los datos son pocos, pero usted tiene muchos datos que maneja. Entonces, aquí tenemos los compradores y tenemos los rubros, los tipos de compra. Y aquí vamos viendo el detalle. Pero puede ser que sea confuso. Ah, sí. Los encontramos, Nubia, en las plantillas. Usted se viene aquí a Excel. En su Excel. Archivo. Archivo. Y aquí le aparecen más plantillas. Entonces, aquí usted escribe. Esta que estamos usando ahorita. Se llama sacar. Digamos que si usted solo escribe tablas dinámicas. Solo escribir. Y ya hemos utilizado esto. Este es el primer archivo que hemos utilizado. Tutorial de tablas dinámicas. Y en el que estamos ahorita se llama saque más partido a las tablas dinámicas. Esas son las plantillas que estamos utilizando. Así que en esa estamos ahorita. Sacar más partido a las tablas dinámicas. Y estamos en la hoja 11. Me confirma si, si, si lo encuentra, ¿Verdad? O si se comprendió por lo menos dónde encontrar la plantilla. E ir paso a paso. E ir desarrollando, este, las, los ejemplos. Entonces, veamos la manera. Ok, con mucho gusto, Nubia. Veamos la manera, entonces, cómo resolver un poquito eso de que sí es una tabla dinámica. Perfecto, ¿Verdad? Está bien. Pero veamos cómo mejorarlo. Vamos a tener en cuenta eso. En la hoja 12 hay una alternativa. Dice que podemos usar un segundo campo de fila. Y ese aparecerá con sangría. Entonces vea que no es lo mismo ver una tabla así que verla así. Está mostrando la misma información, pero mire la diferencia entre esta tabla y esta otra que ya es mucho más fácil de leerla. Un segundo campo de fila crea una tabla dinámica con orientación vertical en lugar de horizontal. Para algunas personas las tablas dinámicas vertical son más fáciles de leer porque no es necesario desplazarse tanto de un lado a otro. De hecho, sí. Entonces aquí nos aparece el primer campo de fila, el de glose de los gastos de papá, el de glose de los gastos de Julia con su respectivo total y un total general. Entonces esta es otra alternativa para solucionar eso. Entonces se ve como más útil. Entonces Excel dice, a veces la gente llama a un segundo campo de fila a un campo de fila secundaria. Un segundo campo de fila. Vamos a la siguiente hoja. Vamos a agregar un segundo campo de fila y vea que fácil es eso. Simplemente se arrastra el campo y ya tenemos dos campos de fila para que tenga el efecto anterior. Aquí está el procedimiento en la hoja 14, haga clic en la tabla dinámica siguiente. Y ya sabemos cómo ocultar y cómo mostrar los campos. En la tabla dinámica, clic derecho, ocultar o mostrar los campos que aparecen en el lado derecho. En la lista de campos de tabla dinámica, arrastra el campo tipo. Entonces hagámoslo nosotros. Arrastramos el campo tipo y mire. Entonces es más fácil, ¿verdad? Si yo hago, por ejemplo, el tipo lo pongo arriba de comprador. Aquí como que no es tan útil. No es como lo que en realidad queremos, sino que es así justo que compradora aparezca arriba. y el tipo abajo para tener el detalle más claro. Y aquí están los signos menos, los signos más, para poder expandir o contraer. Entonces podemos nosotros dejar todos los campos que sean necesarios en las áreas donde queremos mostrar. En la siguiente hoja, si necesita simplificar la tabla dinámica, puede contraer los datos del segundo campo de fil y sacarlos de la vista. Ahora, lo que hicimos anteriormente. Pruebe esto. Haga clic en el signo menos para contraer los datos de papá y sacarlos de la vista. Pues eso ya lo hicimos. Después haga clic en el signo más para mostrarlo de nuevo. Y eso es lo que acabamos de hacer. En la hoja 16. También puede contraer o expandir el segundo campo de fila completo para simplificar la tabla dinámica. Y eso también lo podemos hacer haciendo clic derecho sobre la tabla dinámica. Y aquí nos aparecen unas opciones. Expandir o contraer. Expandir. Pues ya está expandido, ¿verdad? Dice, elija el campo que contenga la información que desea mostrar. Aquí, por ejemplo, no hemos utilizado el campo fecha. Digamos que queremos utilizar el campo fecha y lo ponemos en columna. Vea cómo aparece. En meses y fechas. Aquí está el mes de enero, el mes de febrero. Los gastos que tuvo papá en los determinados meses. En febrero no gastó. No más gastó en enero. Julia hizo más gastos en febrero. Y mamá que hizo más gastos en enero. Y la que más gastó. Como otra combinación que se puede hacer. Más adelante veremos un poquito de esto. Clic derecho. Y nos aparece aquí. Expandir o contraer. Contraer hasta comprador. Aquí está. Expandir o contraer. Contraer todo el campo. Y el detalle de gastos en meses. Porque he agregado el campo fecha a las columnas. Pero si no lo quiero, lo desmarco. Incluso meses lo puedo desmarcar. La siguiente hoja también puede tener más de un campo de columna. Y los campos de columna pueden contraerse o expandirse. Pruebe esto. Haga clic en el signo menos situado junto a comida. Ya hemos visto eso. Veamos la composición de esta tabla. Aquí en filas aparecen los compradores. En columnas aparece el tipo y aparece el mes. Y claro, el campo numérico va a estar en el área de los valores. Entonces aquí ocurre lo mismo. Se pueden contraer también los valores de columna. Expandir columna también se puede. ¿Y qué hace eso? Aquí está la composición. En columna se han colocado dos campos. En la siguiente. Es importante tener en cuenta lo siguiente. Si necesita más información puede agregar muchos más campos de fila o de columna. En este ejemplo hay tres campos de fila. Vea la sugerencia del experto de Microsoft. Solo porque puede agregar un conjunto de campos no significa que deba hacerlo. Claro, usted ya se dio cuenta que va a ir haciendo los cruces de información que usted necesite. En este ejemplo funciona correctamente, pero a veces demasiado campo con todas sus sangrías pueden hacer que la tabla dinámica sea muy complicada de comprender para otros usuarios. Entonces ahí aparece una primera que es la temporada y el comprador y el tipo de servicio adquirido. Entonces que mamá compró un seguro en la temporada de otoño. Y que papá compró un seguro en primavera, etc. ¿Verdad? Y que también mamá compró en verano y también compró en invierno. Y así pues ahí se pueden ir haciendo los respectivos análisis. Entonces presionamos siguiente. Aquí dice. ¿Desea ver más procedimientos? Hecha un destazo de los siguientes datos. Cuando haya acabado desplace de ahí abajo y haga clic en siguiente para practicar lo que ha aprendido. Mire aquí. No es necesario leer todas las filas de datos. Solo tiene que ver los nombres de campo en la primera fila. Trabajará con ellos en la siguiente ojo. Cuando haya acabado desplace de abajo y haga clic en siguiente. Entonces en esta base de datos tenemos temporada, representante de ventas, productos y unidades vendidas. Entonces, claro, de acuerdo a la base de datos yo voy como combinando lo que se necesita. El procedimiento. Ahí hay una tabla dinámica que nos muestra temporadas y las unidades vendidas. De esta manera está compuesta esta tabla dinámica. Dice en la lista de campo cerraste el campo representante de ventas a filas. Para responder a quién ha vendido más durante el otoño. Entonces hagamos eso. Ya está en la fila de temporada. Yo puedo arrastrar este campo abajo de temporada y ver. Ok. En otoño ellos fueron los representantes de ventas. ¿Quién ha vendido más durante el otoño? Y ahí pues seleccionamos quién vendió más durante el otoño. Y aquí, por ejemplo, aquí dice suma. A simple vista, yo puedo verlo, ¿verdad? A simple vista. Que Jorge fue el que vendió más durante el otoño. Esto es bien, es bien, es bien importante que lea. Mire, estas funciones lógicas son súper interesantes. Es súper bonito trabajar con funciones lógicas. Ahí vaya viéndolo usted, ¿verdad? Aquí le aparece cómo es que ha sido compuesto, que lo va a ver posteriormente en el siguiente día. Pero bueno, aquí aparece entonces. Y si nosotros quisiéramos que no nos apareciera, por ejemplo, la suma. Aquí vamos viéndola. ¿Quién vendió más en primavera? Aquí es fácil verlo. Jorge también. En verano, pues Jorge es el que ha vendido más. Entonces, en la tabla, no solamente puedo tener suma. Si hago clic en esa flecha, aparece una opción de configuración de campo de valor. Y digamos, queremos un recuento. Aquí lo que hace es que cuenta los registros donde aparece David cuatro veces en otoño. Donde aparece deciré en otoño cuatro veces. Jorge aparece cuatro veces en otoño. Eso es lo que hace la función recuento. ¿Qué más podemos hacer? Haciendo clic en la flecha, configuración de campo de valor. Necesito ver el promedio. Ahí lo selecciono. Y ese es el promedio de los vendedores. Configuración. Quiero ver el valor máximo. Ahí está. Es el valor máximo de cada uno de los vendedores. Y así sucesivamente puedo ver el valor mínimo, el producto. Contar números, deviaciones, varianzas para los estadísticos. Siguiente hoja. Haga clic en cualquier lugar dentro de la tabla dinámica. La tabla dinámica solo es esto. Me doy cuenta por esto, ¿verdad? Suma de unidades vendidas. Número dos. ¿Puede ver la lista campos de tabla dinámica de la parte derecha? Sí, ¿verdad? Sí lo vemos. Ya sabemos cómo. Clic derecho. Ocultar o mostrar los campos de la tabla dinámica. Número tres. Arrastre los campos para crear una tabla dinámica vertical que tiene temporadas en la izquierda y los representantes de ventas con sangría bajo las temporadas. Ya sabemos qué hacer. La temporada la arrastramos aquí a las filas. Y el representante de ventas a las filas abajo de temporada. Esta tabla dinámica la hemos hecho nosotros. Procedimiento para la hoja 22. Tenemos siempre la suma de las unidades vendidas. ¿Vemos los campos disponibles? Ahora arrastre los campos a su lugar correspondiente de forma que la tabla dinámica muestre cada producto en su propia fila y cada temporada en su propia columna. Entonces los productos los va a mostrar en filas y la temporada en columnas. Bien, ya aparece. Arándanos solo se vendió en verano. Calabacín solo se vendió en otoño. Y ahí tenemos una tabla dinámica hecha por nosotros. Entonces vea que ya es como sabemos, ¿Verdad? Eso no es difícil. Simplemente de acuerdo a su análisis usted ahí va a ir haciendo las combinaciones de información. Haga clic en cualquier lugar dentro de la tabla dinámica. Están los campos mostrados. Esta tabla dinámica es simplemente demasiado ancha. Arrastre los campos bien ancha porque tiene la... Imagínese que cómo es que nos recomendaba leer la tabla dinámica. Empezando por la izquierda. Ok, aquí me está dando la suma de unidades vendidas. Y de ahí que me vaya a leer los encabezados. Tengo al vendedor David con todas sus temporadas. Aquí tengo el total. Tengo al vendedor Jorge con sus temporadas y su total. Tengo a la vendedora de Siret con sus temporadas y total. Y el total general. Arrastre los campos para colocar cada representante de ventas a la izquierda y las temporadas con sangría bajo cada representante de ventas. Entonces este representante de ventas debería de aparecer. Lo voy a arrastrar de aquí para las filas. Y la temporada la voy a arrastrar de aquí abajo del representante. Entonces ahí lo tenemos al revés, ¿Verdad? Tenemos los vendedores primero con sus respectivas temporadas. Luego tenemos otro procedimiento. Hacemos clic en cualquier lugar de la tabla dinámica. Están mostrados los campos. Arrastre los campos a la posición correspondiente para que pueda ver cada representante de ventas en su propio campo de columna. El representante en la columna. Voy a insertar unas filas aquí. Luego dice las temporadas a la izquierda. Las temporadas en filas. Los productos con sangría bajo las temporadas. Productos bajo las temporadas. Productos vendidos en invierno, en otoño, primavera, veral. ¿Cuántas uvas vendió David en invierno? David. Uvas en invierno, cuatrocientas. Muy bien, entonces ahí están algunas. Aquí también hay más información. Y qué bueno que terminamos a tiempo para que usted pueda seguir explorando. Esas plantillas. Muy bien, nos queda una sesión. Así que gracias por estar. La hora súper difícil que les tocó a ustedes. Gracias, pero este mañana les espero a la última clase a nueve de la noche. Muchas gracias. Feliz descanso. Hasta mañana. Buenas noches. 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 Feliz noche. Feliz noche.